¿Cuáles son los científicos de la Universidad de Uppsala? Ake Lignel, anteriormente investigador de la Universidad de Uppsala, fue uno de los primeros científicos en estudiar las excepcionales propiedades de la astaxantina. Fue en 1988 cuando los científicos de la Universidad de Uppsala empezaron a interesarse por la astaxantina. Nos dimos cuenta de la formación de astaxantina en las algas que crecían a lo largo de las playas del archipiélago de Estocolmo. La astaxantina se encuentra de forma natural justamente aquí, en el archipiélago de Estocolmo, en las algas llamadas Aematococcus pluvialis. El archipiélago de Estocolmo es conocido por su belleza natural y la transparencia de sus aguas. En 2010, Estocolmo recibió el premio Capital Verde Europea de la Comisión Europea. Las algas son verdes en su medio natural. Cuando se las somete a las condiciones extremas causadas por los rayos ultravioleta del sol o la falta de nutrición, la astaxantina crea un sistema de defensa natural contra la oxidación de las células. Conforme estas algas acumulan más y más astaxantina, su color verde cambia a rojo. Este proceso continuo asegura la supervivencia y longevidad de las algas y revierte las condiciones para que vuelvan a ser favorables. Los científicos tuvieron la oportunidad de observar un proceso extraordinario y único, y el interés por la astaxantina creció exponencialmente. Los primeros ensayos clínicos se iniciaron a principios de los años 1990. Lo que han demostrado es que la astaxantina es tan beneficiosa para las personas como para las algas. El envejecimiento prematuro es un tema complicado de entender. Le pedimos al nutricionista Burkak Ulmer que nos explique los factores por los que nuestro cuerpo envejece más rápidamente. Lo que la mayoría de las personas no saben es que en nuestro cuerpo se produce una actividad continua de los radicales libres y una constante inflamación de los tejidos. Y lo que es peor, nuestra dieta contiene demasiadas calorías, demasiado azúcar y demasiada grasa, por lo que nuestro estilo de vida se resiente con el estrés, el tabaco y el sobrepeso. Tanto la oxidación como la inflamación se puede medir en la sangre. Distintos estudios demuestran que la astaxantina puede mejorar muchísimo estos parámetros. Su capacidad para conseguirlo está muy vinculada a su exclusiva estructura. Cuando los niveles de oxidación y los radicales libres aumentan en el cuerpo humano, las células pueden quedar dañadas para siempre, lo que acelera el proceso de envejecimiento. Pero cuando una persona tome astaxantina, esta es absorbida por todos los tejidos y células, creando un escudo protector. A diferencia de otros antioxidantes, la astaxantina tiene una estructura única que neutraliza los radicales libres tanto en la capa interior como exterior de la membrana de las células. Los científicos van descubriendo continuamente nuevos beneficios de la astaxantina en todo el mundo. Por nombrar unos pocos, un estudio ciego controlado por Yamashita demostró que había mejorado muchísimo la elasticidad de la piel y se habían reducido las líneas de expresión y las arrugas de aquellas mujeres que tomaron astaxantina. Un estudio doble ciego controlado por Malmstam y Lignel demostró que los hombres que habían utilizado suplementos dietéticos con astaxantina durante seis meses habían mejorado su resistencia tres veces más que los hombres que tomaron un placebo. Ese es el motivo principal por el que los atletas de élite utilizan la astaxantina como un modo saludable de potenciar su rendimiento. En un estudio doble ciego al azar controlado por Park, la astaxantina disminuyó el estrés oxidativo y la inflamación y mejoró la respuesta inmunitaria en chicas jóvenes y sanas después de tan solo ocho semanas de tomar un suplemento de dos miligramos de astaxantina. Universidades a nivel internacional están realizando nuevas investigaciones sobre la astaxantina. A día de hoy se han publicado más de 400 artículos revisados por la comunidad científica en países como Estados Unidos, Japón y Suecia. Los estudios han comparado la astaxantina con otros antioxidantes bien conocidos. En muchos de los experimentos, la astaxantina demostró ser más potente que las catequinas del té verde, la coenzima Q10 y la conocida vitamina E. Quince, la codia vitamina E. Quince, la codia vitamina E. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.